Concedo la venia para hablar. Seré breve. Esta ciudad, señor, no se siente feliz. Se engañaría vuestra majestad si creyera que la gran acogida que os ha tributado la ciudad de Barcelona indica que se siente satisfecha en sus aspiraciones, que los graves problemas que tiene planteados y las hondas preocupaciones de su espíritu han desaparecido. La ciudad ha sido generosa porque os ha visto joven y valiente. La juventud y el valor despiertan la esperanza. Es una oportunidad sin par que nos ofrece el pueblo. Tal vez la última. Ese pueblo que se abstiene de la política ya ha vibrado vuestro paso. Barcelona con ser ciudad grande y rica quiere serlo mucho más y se siente con fuerzas para conseguirlo. Y para ello solo pide libertad. Libertad para dar expresión a sus energías creativas que solo en mínima parte le permiten las trabas de la ley. Libertad para administrar los recursos que paga el pueblo para el fomento de la ciudad y que solo en mínima parte en la ciudad se quedan. Se habla con frecuencia y no siempre con comprensión del problema catalán, de lo que este pueblo pide y de lo que el poder central nos concede que siempre es una mínima parte. ¿Cómo no va a haber problema catalán? Todo, todo lo que es esencial para nuestra vida ciudadana ha de resolverse en Madrid. Y en Madrid, señor, nunca tienen prisa. Creemos, señor, que estas ansias de libertad las juzgará vuestra majestad sin prevención alguna. Nosotros, como concejales de Barcelona, solo deseamos que esta ciudad sea no solo la primera de España, sino una de las primeras del mundo. Y como catalanes, solo deseamos la prosperidad de Cataluña, como seguramente la desea también vuestra majestad. Y esto, señor, solo se conseguirá con la libertad, con la autonomía, que al engrandecer a este pueblo, engrandecerá también a su rey. ¿Quién es el que habla? Un tal campo. Pasaremos los políticos aquí presentes, pasarán los partidos aquí representados, caerán regímenes, surgirán otros nuevos. Pero el hecho vivo de Cataluña subsistirá.